En el día de hoy, a pedido de nuestra ministra, la profesora Susana Montaldo, hemos dado inicio al proyecto de formación docente continua de la provincia de Tucumán. Este proyecto tiene como finalidad acompañar la jerarquización en la formación de los docentes y la búsqueda de la mejora de la calidad educativa. Lo que ha sido la sanción de la resolución 435, que aprueba este proyecto, crea la subdirección de formación docente continua e investigación. Es un proyecto que estábamos esperando ansiosamente para poner en marcha todo el proceso de capacitación a los equipos docentes. Hay mucha necesidad de capacitación, muchísima necesidad en todos los ejes. Consideramos que hoy es un momento muy importante para poder pensar nuevos trayectos de formación continua que estén en consonancia con los nuevos desafíos que tenemos. Nos invita a ser creativos, innovadores y a seguir profundizando y actualizándonos porque las temáticas que nos atraviesan son complejas y requieren de la actualización continua.